Allá en Osmochi, Sinaloa, la conquista de tres boletos de la rama varonil para la Olimpiada Nacional 2013, que este año tiene como sede el vecino estado de Baja California, fue el balance general para la delegación subcaliforniana de vólibol de playa, actividad que el sábado por la tarde concluyó en la cancha de la unidad deportiva Aurelio Rodríguez y Tuarte. Jornada de las llamadas no aptas para cardíacos fue la que vivió el contingente de Baja California Sur, en especial el último partido correspondiente a esta fase regional 2013. Donde los protagonistas fueron los equipos de la categoría juvenil menor varonil de Baja California Sur y el anfitrión sinaloense campeón nacional. El equipo peninsular de esta división, integrado por José Ramón Moreno Avilés y Francisco Tamayo Ceseña, que el viernes había ganado su primer cotejo a su similar de Sonora con parciales de 21-9 y 21-13, hizo peligrar su pase a la máxima justa del venidero mes de mayo, luego de caer el primer set con parciales de 19-21, pero tuvieron un sensacional y emocionante regreso al imponerse 21-15 en el segundo y empatar el partido con tercer set de Tomaidaka, también viniendo de una desventaja de 1-4 para terminar imponiendo condiciones con tantiador final de 15-13, ante la angustia de toda la delegación que los apoyó y celebró con alegría este tercer boleto del evento, concluyendo con el primer lugar de 2-0 en ganados y perdidos. Antes, el primer boleto a la Olimpiada Nacional obtuvo la dupla juvenil superior-baronil integrada por Jesús Benjamín de la Peña Barrón y César Enrique Ceseña Agúndez, que no obstante perder su partido este sábado ante Sinaloa por 22-20 y 21-17, forzaron a un triple empate con Sonora y Sinaloa, con palmarés de 1 ganado y 1 perdido, teniendo los organizadores que acudir al sistema de coeficiencia de puntos, quedando Baja California Sur en primer lugar con 1.67, Sinaloa en segundo con 1.10 y Sonora en tercero con 0.85. En esta categoría, Baja California Sur había vencido a Sonora el viernes 21-18 y 21-13 y Sonora que había doblegado a Sinaloa 21-18, 13-21 y 16-14. El otro boleto, el segundo del torneo, lo conquistó la infantil mayor-baronil dupla compuesta por Jean-Kevin Ortega Gloria y Marco Polo Manrique Zaptarain, quienes tuvieron que esperar el resultado entre Sinaloa y Sonora, ganando los anfitriones 18-21, 21-13 y 15-8, para dar el pase a la Olimpia Nacional Baja California Sur con segundo lugar y récord de 1 ganado y 1 perdido, superando el viernes en su doble jornada a Sonora 21-16, 15-21 y 15-10, pero cayeron con Sinaloa 21-17 y 22-14. En esta división pasaron primero y segundo lugares a la justa nacional. El equipo que acarició boleto también fue la juvenil superior femenil con Susana Arreola La Barrera y Alma María Sández Avaroa, que empezaron ganando su doble compromiso del sábado a Sonora con marcadores de 21-5 y 21-6, pero perdieron ante Sinaloa 21-16, 19-21 y 9-15. En esta categoría solo pasaba el primer lugar. En otros resultados del sábado, en que Baja California Sur tuvo seis partidos, en juvenil menor-femenil, Kenia Michelle Torres Acevedo y Daniela Sández Avaroa perdieron ante Sinaloa 21-13 y 21-17. Y la infantil mayor-femenil con Alejandra Guadalupe García Bañaga e Ideri Paola Gutiérrez Álvarez, que sucumbieron 21-13 y 21-8 frente a la pareja de Sinaloa. Así las costas Baja California Sur logra su propósito de calificar a tres equipos baroniles a la Olimpíada Nacional, con el efectivo 50% del contingente de vólibol de playa y con todos los jugadores y entrenadores originarios del municipio de Los Cabos. Por lo que respecta a la disciplina del básquetbol, no hubo ningún boleto para Baja California de Sur en esta fase regional, efectuada también en Los Moshis y Sinaloa, al caer los dos equipos baroniles en sus cuatro cotejos celebrados ante las representaciones de Sonora y Sinaloa. En la primera jornada, que fue doble juego frente a los poderosos cuadros de Sonora, poca combatividad mantuvieron en la duela los dos equipos peninsulares, luego de que en su presentación cayeran en la división sub-15 con pizarra de 75 puntos a 53, diferencia de 22, que refleja lo sucedido en la cancha Mario López Valdés del Instituto Tecnológico de Los Moshis, viéndose a una quinteta sub-californiana muy errática desde el principio de juego a la hora de buscar los puntos en tiros al aro, con marcador de 30 puntos a 10 en el primer cuarto, del que ya no pudieron reponerse. También la categoría sub-17 fue presa fácil del conjunto sonorense al sucumbir en encuentro muy desigual, que concluyó con marcador de 85 a 48, diferencia de 37 unidades que también refleja la gran libertad que la defensiva otorgó a las rápidas descolgadas de sus rivales, incluso poca marcación personal o de zona que se les vio a los jugadores sub-californianos. En su segunda jornada en la cancha que fue ante los anfitriones de Sinaloa y Baja California Sur, se despide con otro par de derrotas cayendo con pizarra de 58 a 48 en la división sub-15 y al fondo de 60 puntos a 40 en la categoría sub-17. Con esta actuación, el deporte ráfaga de Baja California Sur continúa debiendo buenos resultados en torneos clasificatorios para Olimpiada Nacional. Por hoy esto ha sido todo, muchas gracias por su atención, hasta la próxima.